No. 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 Es que me quitan años de vida. Este pollo me está quitando años de vida. No. Y yo estoy empezando a hacer el canal. ¿Lobos me empezan mal? Están más colgando que nunca. ¿No ves? Jaime se está muriendo ya Estamos todos en las últimas La verdad es que ha costado un huevo Ah, esto lo veí No, la imagen esta Sí, esto lo veí, creo que en internet O no, en otro sitio Ah, no, esto es donde lo vi En el... El Levi este Subió... Subió un play quiz de esos ¿Un qué? Un play quiz ¿Play quiz? Sí, es de esto de adivina el streamer, adivina el no sé qué, ¿sabes? Y había una que era, adivina los personajes de Dragon Ball Super Un vídeo de hace dos días Y nada, lo vi, y al final del vídeo Parecía ahí No, no Que al final del vídeo Puso esa imagen Lo vi de ahí Y hizo gracia, ¿verdad? Que dice que pone Flash No, Ash No, Ash Ketchum El de... El de Pokémon Sí Sí Bueno, una imagen Es que es... El meme este de Spiderman Que son varios Spiderman señalándose entre ellos Sí Pues es... Lo han hecho como más a lo grande Como que hay varios Spiderman más Pero cada uno tiene una cara de un Goku distinto Tan... De su familia, lo que sea, ¿no? Bardock Tal... Sí, que se parece de ahí Sí De cara, sí Exacto Gohan 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 Bueno, sí Goten, sobre todo Ah, luego habían puesto también la cara de Goku Pero... En la serie esa de EGT Cuando era niño Bueno Picha ¿Cómo? Que hay pizza ahí Por si te quieres curar Ah, también Dime También tengo Voy Ego ya... Disparo, por... Ya está aquí la guerra Jeje No sé en qué contexto está sacado eso, la mujer ese Eso fue una entrevista en las noticias, ¿no? Normal y corriente ¡Suscríbete! Sí ¡Mario! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es un bote Me ha pasado Susto, Luz Jejeje Me vas a matar un día este Ya te acaba de salir otra cana con ese susto Otra, eh, si, si Espera, pero aquí sí hay uno, eh No te preocupes, son bots No sé si era un bot a mí, la verdad Mejor no preguntar, ¿no? Puso pared, pero Primero disparo, luego pregunto Tenía llave Oh Estoy tirando yo de esto, de engala No puedo, eh Pero bueno No puedo, eh Mira lo que tienes aquí arriba, un regalito Toma, toma, quédatelo, quédatelo Demasiada responsabilidad Tío, todo el rato sale fixa en match Ya, eh Pero, si por lo menos te, si por lo menos te sanar al máximo, ¿sabes? Hombre, son buenas, en mi opinión, eh El máximo va a estar 50 O sea, están bien, pero, claro, si tú quieres un escudo grande y te toca pizza No lo sabes, no puedes hacer nada Es que me queda, por ejemplo, 10 de escudo y la pizza no me va a servir para nada Te va a servir cuando te dejen a dos de vida, ¿eh? Claro, para eso sí Ah, como no se las cosas Hostia, es que es el chico Uy, otro regalo Me encantan los regalos Otro nipper ¿Sí? ¿Y el que quieres, Luis? Tendría que dejar la pizza, ¿ves? ¿Dejar el qué? La pizza Bueno, yo tengo dos grandes Porque antes, no sé por qué, me suena a que podías llevar varias fixa No En plan, dos, cinco, dos, dejas de pizza Pero antes yo creo que sí, ¿eh? En otro extremo Mira, aquí tienes otra Otra pizza, mira Otra pizza Pero no me importa si hay años, no hay años, no hay años, no hay años, no hay años ¿Y dónde estaba la...? ¿El franco? El franco atrás El franco aquí Pero en el suelo O sea, en la parte del suelo, ¿vale? Ah, vale Hostia, no lo pillo por la zona, tío Está cerco, eh, sí, te quita poco Te quita poco Sí, vámonos, mira, está ahí Pero no me importa Pero no me importa Pero no me importa La vida es llorna ¿Tenés llave para abrir el bunker? Yo sí Yo tengo una Yo tengo una Yo ya sé Abrimos Abrimos Corre antes de que venga heli No, no puedo conseguir No, no puedo conseguir ¿Te puedes abrir? Ah, sí No, tío No, tío Sí, buen trabajo, John, sí, buen trabajo No, 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 no Yo creo que solo era uno No, está aquí Ah, no, sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Ay! Pero bueno Dios Me estoy chocando con cada cosa ¿Viene otro coche? ¿Dónde? Están disparando a mi bot Lo veo ¿Serán cabrones? 110, está uno Aquí, aquí Yo he matado a todo por culo Uno muerto por caída Pues queda uno solo He remontado uno, chicos Queda uno Vale, me curo 110 Muerto Casi me mata Me la has flipado un montón Pociones grandes ¿Y a qué bidón? ¿A qué bidón? ¿Qué bidón? Vale, vale, vale Tíralo, tíralo Aquí viene la zona Pero tíralo Tíralo, tíralo Si estaba aquí, ¿no? Toma, toma, toma Bueno, vale Déjame, tienes esto Sí, sí, mira, mira Me muero Me muero Se me ha desconectado el mando No, no puedo ir Yo también, yo también Tengo que conectarlo Me lo has recordado, ¿eh? Sí, porque me han llamado Un aviso Diciendo que se... Pues lo he dicho de broma ¿El tío ha dicho? Me ha salvado Me ha salvado porque vaya Que sea una lucha y... No, no, no No, no No, no No, no No, no Aunque sea otro aliado Me ves como otro enemigo Ya, ¿eh? La zona Bueno, no está tan La zona como siempre Pues al contrario Podemos utilizar esto para ir... Vale, tratamos Joder Mucha gente, ¿eh? Voy aquí, ¿eh? Y cojo la lancha Yo también Y va ¡Mueno, mueno, 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 mueno! Muy bien, muy bien, muy bien Tienes gente, Jaime? Sí Muerto Vale, bien Yo voy a lanzar ya granadas Pero vale No, 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 no Ocho o cuatro Ocho personas por otro equipo Ey, Jaime, tengo potion grande Toma Ah, nada Luego, luego Cuando te quiemos Joder, que hay que sincronizar bien Tío, la arma mítica, tú estabas aquí Mira, hay uno por ahí, un Vegetta ¿Un Vegetta? ¿Dónde? Por ahí Es un bot, yo creo Serrativo Viene alguien, viene alguien Viene uno, tú, tú, que son un trío Muerto uno Muerto uno del trío Muerto el otro Están muertos los dos ahí Están muertos los dos Están muertos Ahí Vamos para allá, voy para allá Uno rematado y el otro está en los matojos Espera, hay uno No sé dónde está el otro No, yo tampoco Están disparando de atrás De atrás Espera, voy a lootear Muchos materiales aquí ¿Ha rematado al otro, Dani? No, no Tiene que estar por ahí, búscalo Aquí hay escopeta monada ¿Es un solitario? ¿Es un solitario reviviendo a sus compas? No, tío Se nos ha salgado Bueno, no, por cómo No se ha salgado A ver, a ver Mierda, he fallado Va revivido Vale, bien Vale, van a venir aquí Por el luz Bueno, uno ha sido muy tonto Y siempre está revivido ¿Uno muerto? Sí, muerto el compa Muerto el compa El que ha revivido Pues queda uno Sí, está aquí Ay, que está nada Ya está Vamos Bien Hecho Es que justamente había entrado a mi madre Y me había preguntado Yo, espérate Es un buen momento ¿Te he visto la última? Sí Sí